Ya aprendí a gestionar mi portafolio inmobiliar como si fuese un negocio y ahora estoy en ese proceso de expansión y me pregunto cuál de las dos maneras de financiar mi expansión sería la correcta para mí o usar unas tarjetas de crédito de negocio o simplemente utilizar los préstamos del SBA. Si ese es el dilema que estás teniendo hoy en día, pues déjame decirte que llegaste al episodio correcto porque justamente de eso vamos a hablar en el día de hoy. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio en NoroRace Latino. Para aquellos que se están sintonizando por primera vez, ese es tu canal de inversión en Bienes Raíces. Hoy vamos a hablar de los famosísimos préstamos comerciales que muchos de ustedes pueden implementar, no solamente para la expansión de su portafolio inmobiliario, sino que al mismo tiempo para la expansión de tu propio negocio, también. Y para eso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de lleno a la tableta. Y bueno, ya tenemos la tabletica acá, pero antes de empezar me gustaría aclarar lo que significan los préstamos del SBA para aquellos que no saben o esta es la primera vez que han escuchado de estos. Entonces los préstamos SBA, préstamos SBA, son subsidiados por el gobierno para ayudar a aquellos negocios pequeños. Entonces SBA significa Small Business Administration, ¿no? Entonces para aquellos que dicen, bueno, pero si yo produzco cierta cantidad de dinero, hay un mínimo en el monto de ganancias o dinero que yo tengo que producir para llamar a mi negocio un negocio pequeño. Y bueno, hay muchos conceptos que existen en el mercado, pero en el episodio de lo único que vamos a hacer es enfocarnos en la cantidad de empleados. Tu negocio cae bajo la definición de negocio pequeño si tienes 500 empleados o menos, ¿no? Eso quiere decir que tú puedes tener un negocio que está generando miles y miles de dólares o millones de dólares, pero siempre y cuando tienes menos de 500 empleados, ya automáticamente eso hace que tu negocio sea un negocio pequeño. Entonces ahora que ya tenemos esta aclaratoria, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a hacer una buena comparación, ¿no? Para aquellos que están curiosos y dirán, bueno, ¿cuál de los dos me conviene más el SBA o las tarjetas de crédito comerciales, no? Entonces, ¿cuál es el punto número uno de comparación? Bueno, para el SBA se necesita tu crédito, ¿no? Entonces, todo, cualquier tipo de negocio siempre empieza desde nuestro crédito personal. ¿Por qué? Porque el negocio en sí no tiene una personalidad o no tiene una característica o no tiene un historial crediticio. Siempre se basa en el sponsor, en este caso en tú como propietario o como gerente o como la persona que más maneja ese negocio. Entonces, si tú lo estás manejando bien, los chances de que el negocio sea exitoso o que sea bien manejado va a derivar de ti. En cambio, con una tarjeta de crédito comercial, casi siempre, al principio, vamos a decir entre unos 6 a 12 meses, el crédito va a ser basado en el personal. Eso debe ser una flechita aquí. Va a ser basado en el crédito personal y basado en tu crédito personal es que van a decir si aprobarte o no aprobarte una tarjeta de crédito y por cuánto. Pero ya después de unos 6 a 12 meses después, una vez que hayas establecido esa relación con el banco, ya tu propio negocio crea su propio historial crediticio comercial, ¿no? Entonces, historial comercial. Entonces, eso es uno de los primeros requisitos, ¿no? El segundo requisito, para tú poder peticionar o aplicar, como lo quieras llamar, para un préstamo de SBI mínimo, 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 necesitas tener al menos entre uno o dos años de declaración de impuestos del negocio. No tuyo, sino el negocio. Entonces, declaración, declaración, impuestos, y lo vamos a poner acá, negocios. Mientras que con la tarjeta de crédito, uno puede llenar una petición para que le aprobara una tarjeta en línea. El proceso se toma entre unos 5 o 10 minutos, dependiendo de qué tan rápido eres llenando la aplicación. Y la decisión es casi que siempre instantánea, ¿no? En cambio, para acá, vamos a decir, la decisión instantánea y puede hacerse online o en línea. En cambio, para un préstamo de SBI es prácticamente como pedir una hipoteca. Tienes que no solamente mostrar la declaración de impuestos de los últimos dos años, también tienes que tener un plan de negocio, demostrar cuál es la visión que tú tienes, demostrar tus ingresos en particular, cómo estás manejando el negocio, cuántas pérdidas tienes, cuántos gastos operativos tienes, el número de personal que tienes. Es un proceso un poquito más extensivo que se puede tardar por ahí aproximadamente un mes o a veces hasta más. Mientras que, vamos a ver acá, un mes o más o más, mientras que el proceso de aprobación aquí, estamos hablando de, literalmente, unos 10 minutos máximos, ¿no? Otro de los puntos de comparación es el monto, ¿no? Entonces, para el SBI, generalmente, como son proyectos, estás pidiendo un préstamo de negocio, un proyecto más grande, ellos tienden a aprobarte montos mucho más grandes. Entonces, si logras hacer tu caso, logras demostrar tu caso de estudio, tu modelo de negocio, o la visión hacia donde tú te quieras ir, los préstamos tienden a variar entre las 5 o 6 cifras. A veces hasta los millones, ¿no? Entonces, estamos hablando de que si tú pides un préstamo de 500 mil dólares, si demuestras todo tal cual como debe ser, no deberías tener ningún problema en ser aprobado por un préstamo de ese monto. En cambio, con unas tarjetas de crédito, es muy difícil que te aprueben de buenas a primeras una tarjeta por medio de un millón de dólares. Normalmente, dependiendo de tu perfil o de tu historial crediticio, puede que te aprueben por ahí unos 2 mil dólares para empezar, y luego poco a poco te van subiendo ese límite a 5 mil, y luego poco a poco te lo van subiendo a 10 mil, y así sucesivamente vas avanzando. Otro punto de comparación, ¿no? Pero antes de hacer ese punto de comparación, si estás disfrutando este episodio y si le ves mucho valor, no se te olvide de darle un like para ayudar a otros inversionistas o a otros propietarios de negocios como tú que están buscando información de este tipo para seguir creciendo en la vida. Otro punto de comparación entre el SBA y las tarjetas de crédito son los intereses, ¿no? Entonces, los intereses acá, vamos a ver, estaba en el punto 4, ok, ahora vamos al punto 5. Para el SBA, la tasa de interés es muy parecida a las hipotecas, ¿no? Entonces, estamos hablando de tasas de interés relativamente bajas que son basadas en el Prime, ¿no? Entonces, vamos a decir que hoy en día tú fácilmente puedes tener accesibilidad a un préstamo a un 3.99% o algo así, o sea, relativamente bajo en comparación a una tasa de interés de una tarjeta de crédito que puede ser del 15% hasta el 24.99% y a veces hasta más. Claro, cabe destacar que aquí los intereses son amortizados. Eso quiere decir que son como las hipotecas, ¿no? Entonces, vamos a decir que si tú en un mes haces un pago de 500 dólares del SBA, casi siempre los primeros 400 van a las tasas de interés y nada más los 100 van para repagar la deuda. Mientras que con las tarjetas de crédito estamos hablando de tasas de interés simples. Porque imagínense que sea amortizado al 25%. Eso es mucho dinero. Entonces, uno terminaría casi que arruinado, ¿no? Entonces, eso es en el tema de la tasa de intereses. Y por esa misma razón, debido al tipo de intereses que te están cobrando, la flexibilidad de pago para una tarjeta es mucho más flexible también. Por ejemplo, los préstamos del SBA pueden variar entre 15 años, 20 años, a veces hasta 25 años, si logras conseguir un préstamo de esos largos y con mucha flexibilidad de pago. En cambio, con las tarjetas de crédito, ellos no te dan una fecha límite, mucho menos en el año, pero la expectativa es que por ser montos más pequeños, estamos hablando de $3,000, $4,000, $10,000 dólares, es que eventualmente lo termines de pagar en un momento más corto que vamos a decir 15 años, ¿no? Entonces, momentos más cortos. Otra diferencia entre estos dos tipos de préstamos es que en las tarjetas de crédito es una deuda que le llaman revolving. Entonces, ¿con qué quiero decir con la palabra revolving? Imagínense una puerta cuando ustedes están entrando a un edificio y esa es la puerta a la que gira. A esa se le llama un revolving door. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a decir que tú tienes un límite de por ahí unos $10,000 dólares. Entonces, tú lo usas, utilizas todos los $10,000 y ya a medida que lo vas pagando, vas teniendo más crédito disponible. Entonces, si utilizaste $10,000 y pagaste por ahí unos $8,000 dólares, eso quiere decir que ahora ya tienes $8,000 dólares disponibles. En cambio, con el préstamo del SBA, esto no es una deuda revolving. Entonces, no revolving. Eso quiere decir que una vez que tú lo pagas, ya la deuda se acaba. En cambio, aquí esto simplemente vuelve a empezar desde cero a medida que lo vas pagando y así sucesivamente. Y la última, en términos de flexibilidad de pagos, como son préstamos subsidiados por el gobierno, ellos a veces te ofrecen un plan de diferimiento. Eso quiere decir que, por ejemplo, tú puedes sacar un préstamo de 15 años empezando, vamos a decir, estamos en septiembre. En septiembre del 2020. Pero como son préstamos que están diseñados para ayudarte a expandir tu negocio, para ayudarte a planear bien y todo, este tipo de préstamos te ofrecen un plan de diferimiento. Es decir, que tu primer pago no empieza sino hasta un año después. Entonces, puedes que califiques para el dinero ahorita y puedes estar relativamente tranquilo o tranquila por el siguiente año porque tu pago no va a empezar sino hasta el 2021. Obviamente, la cosa no es tan color de rosa porque en ese año que tú estás sin pagar, también los intereses se van acumulando porque al final del día los bancos necesitan hacer dinero. Y en este caso, con las tarjetas de crédito, no tienes esa flexibilidad. No es que te van a dar una flexibilidad o te vamos a dar una tarjeta de $10,000 dólares pero nos pagas un año después. No, eso no sucede así. Lo que sí pueden hacer es darte una oferta introductoria del 0% en términos de las tasas de interés, ¿no? Eso quiere decir que si gastas $10,000 dólares tú tienes la opción de terminar de pagar todos los $10,000 dólares sin tener que pagar intereses siempre y cuando lo termines de pagar antes de cierto tiempo. Hay tarjetas que ofrecen un 0% por los primeros 6 meses, hay tarjetas que ofrecen 0% por los primeros 12, por los 18 y así sucesivamente, ¿no? Si estás curioso para aprender acerca de esos tipos de tarjetas, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que los puedas chequear a tu conveniencia y ver cuál de ese tipo de tarjetas te conviene más. Y por último, otro punto de comparación que es relativamente muy importante que siempre tienes que tener, para ninguno de estos dos préstamos vas a poder calificar si no tienes un negocio formalizado. ¿Y a qué me refiero con un negocio formalizado? Tienes que tener una entidad formada. Eso quiere decir, sea una corporación, la cual le dicen el INC, sea un LLC, sea un Limited Partnership y eso también se traduce acá. Tú no puedes calificar para una tarjeta de crédito comercial si no logras demostrar que tienes un negocio formalizado, un negocio bien formado y que estás corriendo todo tu negocio tal cual como debería ser bajo una legalidad o bajo una formación de cualquiera de este tipo de entidades. Y el último punto que muchos de ustedes, estoy segura que me van a preguntar, porque tengo inversionistas que se están sintonizando a nivel mundial. Por lo general, los SBAs están únicamente disponibles para personas que tienen una residencia o son ciudadanos de Estados Unidos. Ciudadanos de Estados Unidos. Pero para las tarjetas de crédito puede que haya un poquito más de flexibilidad porque como eventualmente ya tu crédito puede ser construido bajo un ITIN number como individuo, pero una vez que llegas años en el negocio, tu negocio en particular ya forma su propio crédito bajo un EIN number y ya ese número empieza a construir historial crediticio y en realidad ya todo ese crédito aprobado va a ser basado al nivel de negocio y no como el SBA que es basado a nivel personal. Entonces, de una manera u otra, ambos ofrecen buenas cosas, ambos no, pero es cuestión de educarte a ver cuál de este tipo de préstamos te conviene más. Si eres una persona que no ha logrado tener crédito personal o que a lo mejor no tienes un estatus de residencia o de ciudadanía en este país, a lo mejor el SBA no va a ser el préstamo apropiado para ti, sino que la tarjeta de crédito va a ser como que la mejor ruta para ti seguir. Pero si tienes ambas, tienes la residencia, tienes la ciudadanía, tienes el crédito, pues ya es cuestión de decidir cómo o hacia qué camino quieres dirigirte. ¿Estás dispuesto a proveer todos esos documentos para la SBA y esperar y pasar por todas esas aprobatorias o simplemente estás buscando acceso a dinero relativamente fácil? ¿Quieres un proceso en el que te puedan aprobar una tarjeta de crédito en un periodo de 10 minutos? Si es así, entonces vas a ir bajo la ruta de las tarjetas de crédito. En mi caso, yo he utilizado ambos. De hecho, cuando yo empecé recientemente, simplemente se me hizo mucho más fácil construir crédito bajo una tarjeta de crédito comercial porque yo tenía un crédito personal relativamente establecido. Abrí mi identidad y simplemente fui al banco, abrí un business checking account y ya desde ahí todo fue dejar que pasara el tiempo y ya logré calificar para ciertas tarjetas de crédito comerciales. Pero en el SBA no vine a aplicar para eso, sino hasta recientemente porque tenía que dejar que el tiempo pasara, tenía que esperar por ciertas declaraciones de impuestos para tener algo que demostrarle al gobierno o a estas instituciones de que, oye, tengo algo formalizado y tengo con qué demostrar que de verdad estoy seria en el negocio. Y otra cosita, justamente ahora se me vino otra cosa a la mente. Muchos de ustedes se preguntarán, oye, entonces, ¿para dónde necesariamente yo puedo aplicar para un préstamo del SBA o una tarjeta de crédito? Con el préstamo del SBA, a pesar de ser un préstamo subsidio del gobierno, es como una hipoteca. Tú tienes que ir a un banco para peticionar por ellos, ¿no? Entonces tienes banco. Entonces lo que sucede es que el dinero es aprobado por el gobierno, pero lo maneja directamente los bancos. Entonces cuando tú vas a peticionar por un préstamo de este calibre, tienes que lidiar directamente con el banco. En cambio, las tarjetas de crédito, ya es dinero que viene directamente desde ellos o por medio de las cuentas de ahorros, los depósitos de cada quien, o por medio de los intereses que los mismos bancos cobran. Entonces hay más flexibilidad. Yo creo que en ese aspecto eso hace que el proceso de aprobatoria sea relativamente más rápido versus un préstamo de SBA, la cual tienes que regirte por muchas reglas gubernamentales. Y bueno, eso es todo lo que yo tengo para ustedes en el día de hoy. Espero que este episodio les haya ayudado muchísimo. Y si tienes algunas preguntas, no dudes en colocar un comentario abajito, porque me gustaría aprender un poquito más acerca de ti, ver cuáles son tus dudas y seguir creando contenido la cual te va a beneficiar a ti a largo plazo. Y mientras estás acá, no se te olviden de chequear este episodio que está aquí, la cual te va a ayudar a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy. Un besito, abrazos y también me cuidas. Chaito, bye.